al director de noticieros, al director comercial, a tu servidor en deportes, a todos, vámonos, nos dieron las gracias a unos de una mejor manera, a otros no tanto, tristemente, pero todo fue una estrategia para bajar las nóminas, para la carga social que era muy pesada, pues tratarla de evitar, y sí, fuimos los que pagamos este tema de la pandemia, pero afortunadamente unos meses después me abrí la puerta Quiero TV, que es una nueva cadena de televisión abierta en Guadalajara, y pues es una cadena de muy poco tiempo, pero con instalaciones preciosas, con mucha gente joven, y pues eso me ha permitido seguir repigente, mi intención era continuar en TUDN con las transmisiones y todo el rollo, pero ahora con la fusión, con mi visión y todo ¡Gracias!